Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas caballero de espadas y dos de espadas en el tarot. El caballero de espadas representa la acción, la determinación y el pensamiento lógico. Esta carta sugiere la necesidad de enfrentar desafíos con valentía y enfrentar la verdad, aunque duela. En el ámbito amoroso, puede indicar la llegada de un amor apasionado y lleno de energía. En el ámbito profesional, sugiere la necesidad de tomar decisiones rápidas y enfocarse en la resolución de problemas. El dos de espadas representa la indecisión, la dualidad y la necesidad de tomar decisiones importantes. Esta carta sugiere la importancia de escuchar la intuición y buscar un equilibrio entre las diferentes opciones. En el ámbito amoroso, puede indicar un momento de conflicto interno en la relación. En el ámbito profesional, sugiere la necesidad de evaluar cuidadosamente las opciones antes de tomar una decisión. La combinación del caballero de espadas y el dos de espadas sugiere la necesidad de enfrentar desafíos con valentía, pero también de tomar decisiones importantes de manera lógica y equilibrada. En el amor, puede indicar la importancia de comunicar claramente tus pensamientos y emociones para resolver conflictos. En el ámbito profesional, sugiere la necesidad de evaluar cuidadosamente las opciones antes de tomar decisiones apresuradas y enfrentar los desafíos con determinación y pensamiento estratégico. En resumen, la combinación de estas dos cartas destaca la importancia de enfrentar desafíos con valentía y tomar decisiones importantes de manera equilibrada y estratégica, tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar.